Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este miércoles 14 de julio las autoridades notificaron el fallecimiento de un hombre de 49 años de edad a causa del COVID-19. De igual manera, 126 son los nuevos casos registrados en 67 mujeres y 59 hombres. 136 personas más han logrado recuperarse. 1.530 son los casos activos por COVID-19 en la ciudad. De ellos, 79 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 104 hospitalizados y 1.347 están en sus casas en proceso de recuperación. 712 son las muertes que se han registrado en Barranca Bermeja desde que recibió el primer caso por COVID-19. Por eso, las autoridades sanitarias recalcan el llamado a la comunidad para que cumplan con el compromiso que se tiene con la salud y la vida de todos. Esperan que los ciudadanos lleven a cabo los protocolos de bioseguridad y acaten las normas de ley seca y toque de queda que van hasta este 21 de julio. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.